que atraviesa siglos y que va de su lugar natal a los mitos y ritos de Guaruchirí. Y sobre todo, su vida y su obra muestra que fue uno de los grandes artífices que dedicó su vida a esa síntesis disyuntiva, tomó el concepto de Gilles Deleuze, que es nuestra nación. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos la intervención de la doctora Carmen María Pinilla, socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudio de maestría en teorías del psicoanálisis, encargada del archivo Arguedas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Comisión Nacional por el Centenario de Arguedas. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Señor Ministro de Cultura, Juan Ocio, señor Rector, Iván Rodríguez, distinguidas autoridades, distinguido público. Agradezco profundamente esta invitación, no solo porque es un honor ser convocada por esta universidad, sino porque comparto la mesa con tres de los más importantes intelectuales del país, a quienes todos hemos leído con fervor para conocer los cambios y tendencias de nuestra sociedad. Y especialmente para comprender mejor la obra de Arguedas, autor al que conocieron de cerca, por lo menos José Matosmar y Aníbal Quijano. Los escritos de Max Hernández sobre los procesos de construcción de identidades y del mestizaje contribuyen en este mismo sentido. Se nos ha pedido que hablemos sobre el significado y aportes de la obra de José María Arguedas a la construcción de la Nación en el siglo XXI. Considero que los hay tantos y tan variados que no solo los aportes que el mismo Arguedas consideró haber realizado, sino los que la posteridad se ha encargado de poner en evidencia que debemos elegir entre los que consideramos fundamentales. Vamos a centrarnos en dos aportes de Arguedas en la construcción de nuestro futuro, en la construcción de esa sociedad igualetaria que prefiguró, de ciudadanos libres y diferentes, de ciudadanos que como demonios felices puedan vivir todas las patrias. Primero, Arguedas practicó una actitud modélica de apertura hacia el otro, hacia el diferente, actitud que le permitió una agudeza fuera de lo común para captar los matices del mundo humano y social y para expresar en su obra las diferentes voces que conforman la sociedad peruana, especialmente las voces provenientes del mundo andino, actitud necesaria hoy más que nunca en un mundo globalizado signado por la multiculturalidad. Segundo, expresar al mundo andino no fue en Arguedas un simple motivo de su proyecto escritor. Supuso desde el inicio, y este su legado, luchar contra la dominación, romper cercos, denunciar, transformar. Arguedas entendió muy claramente que las estructuras de dominación propias de nuestra sociedad, aquellas en las que el indio constituía el último peldaño del sistema de estratificación social, debían ser transformadas. Ofreció imágenes alternativas de una sociedad donde los valores solidarios del mundo andino prevalecieran y contrarrestaran el exacerbado individualismo que imponía el capitalismo. No había detrás de ello sólo una actitud emocional de rebeldía contra la injusticia social. Existía el convencimiento racionalmente sustentado de que en situaciones igualitarias el caudal del mundo andino significaría el enriquecimiento de la sociedad global y el de la cultura universal. Como bien se sabe, por testimonios del mismo Arguedas, en este aspecto reivindicativo de su proyecto está presente el llamado de María Tegui cuando en su ensayo sobre la literatura clama por el narrador aún ausente que debía dar la obra maestra, destinada a cumplir en este género y en la sociedad una misión similar a la que realizó el mujiquismo en Rusia. María Tegui prefiguraba al narrador llamado a realizar la tarea que en la poesía ya había iniciado Vallejo, la de dar inicio a la narrativa netamente peruana. Para que ello ocurriera, sostenía la mauta, el narrador debía provenir de ese pueblo andino, sólo así se garantizaría la autenticidad de su producción. Que Arguedas siguió a María Tegui es hoy ampliamente admitido, pero también lo fue desde el inicio de sus publicaciones. Cuando en 1935 Genaro Carnero Checa comentó Agua, la primera publicación de Arguedas, expresó que al fin había surgido el narrador clamado por María Tegui, aquel que daría esa obra maestra tan esperada. En realidad, esa fue la recepción del esfuerzo de Arguedas al interior de la crítica literaria. En 1956 y luego en 1963, el joven Mario Vargas Llosa sostenía en sus reseñas sobre Arguedas que estábamos frente al auténtico intérprete del indio, pues no sólo lo mostraba en su verdadera subjetividad, sino que presentaba con objetividad y realismo, ojo, que empleaba estos términos, entonces, el medio social en que vivía, lo cual constituía una clara denuncia social. Estos propósitos de Arguedas, de expresar y denunciar, o en palabras del mismo escritor, demostrar y golpear como un río la conciencia del lector, trascienden, como ya es sabido, el ámbito de lo meramente literario y aparecen en sus investigaciones y ensayos antropológicos, en sus etnografías y recopilaciones, en sus tareas de difusión de folclor, de traducción y de denuncia periodística. Por haberse empeñado en realizar tales objetivos, es que, hacia el final de su vida, expresó que consideraba haber aportado a la peronidad, dando a conocer a la población general los valores de un pueblo y de una cultura injustamente despreciada, explotada y soslayada, y en haber logrado que de alguna manera ese pueblo cercado tomara mayor conciencia de su valía y trabajase a la luz de la misma. Ahora quisiera regresar al primer aporte que señalé. La actitud que considero fue un modelo que Arguedas aporta a la posteridad, pues implica desterrar prejuicios y apreciar lo diferente. Considero que esta actitud, hoy proclamada como imprescindible por tantos teóricos del multiculturalismo, fue obra particular del mismo Arguedas. Él expresó en una oportunidad que, el cito, juzgar con lucidez, fue resultado de un trabajo propio. Lo fue, en realidad, de un interés por comprender a los demás, por esforzarse en transportarse a las perspectivas ajenas y encontrar las motivaciones de las acciones de los objetos observados, por interesarse en hacer con ellas adecuadas generalizaciones y esquemas más o menos precisos de complejos mecanismos sociales. Este interés y este trabajo que realiza Arguedas desde temprana edad están relacionados a las particularidades de su biografía, al momento que le toca vivir, a su infancia desgarrada, a las brutales experiencias de desigualdad que vivió, a los poderosos afectos hacia los integrantes del mundo andino que lo cobijaron entonces, a los constantes cambios de medio social a los que el trabajo del padre le impuso, al modelo de escritor en base al que construye su identidad en momentos en que sufre la amputación de parte de la mano y descubre las obras de Víctor Hugo. Esta disposición de Arguedas para interesarse por el otro le permitió adquirir lo que un filósofo que Arguedas lee y cita, Wilhelm Diltay, llamó agilidad de espíritu, requisito de quien practica la comprensión en tanto herramienta epistemológica. Según Diltay, este método alcanza sus más altos rendimientos entre los poetas y grandes artistas, quienes precisamente, gracias a esta agilidad de alma unida a una poderosa imaginación, llegan a desentrañar los nexos más profundos del mundo humano, del mundo histórico social. Hay testimonios de la forma como Arguedas practica la comprensión desde joven y de los logros que alcanza para captar complejos fenómenos sociales como la estratificación, los mecanismos de dominación, de cambio social, etc. Están, por ejemplo, la serie de ensayos que publica en la prensa de Buenos Aires a fines de los 30 e inicios de los 40. Esta herramienta epistemológica y metodológica fue sin duda la fuente de sus conocimientos del mundo social y cuando Arguedas lee a Diltay en 1950, subraya aquellos pasajes en los que se menciona la superioridad de este tipo de método frente a aquel de las ciencias naturales. Arguedas estaba seguro de los conocimientos adquiridos a través de la experiencia, de la comprensión de la vida, los consideraba lúcidos, coincidentes con la realidad y en ningún caso deformados o antojadizos. Sin embargo, como todos sabemos, las críticas que en su presencia se vierten sobre su novela Todas las Sangres en la Mesa Redonda organizada por el IEP en 1955, creemos que alteraron esta seguridad en su conocimiento vivencial y por un tiempo intentó adaptarse a las interpretaciones de la realidad conseguidas por los científicos sociales a la luz de la metodología científica. Prueba de ello es que después de la misma de esta Mesa Redonda intentó escribir, como se lo dijo a un periodista, un relato, cito, 100% objetivo titulado Se muda el sol en base a un ensayo de Henry Fabre, ensayo sustentado en una investigación realizada según las exigencias científicas por este francés en Huancabelica. Los editores de las obras completas ofrecen, de Arguedas, ofrecen al final de este cuento Se muda el sol una parte del ensayo de Fabre que le sirve de inspiración. En realidad, pienso que en la base de las desavenencias en esta Mesa Redonda estuvo una manera muy diferente de evaluar la objetividad y la verdad al interior de las ciencias sociales y al interior de la literatura. El tema de la objetividad y del realismo, de la presencia de estos elementos en la literatura y en las ciencias sociales fue muy importante en aquellos años. Había el supuesto de una complementaridad entre literatura y ciencias sociales a pesar de los distintos métodos de aproximación a la realidad. José Matosmar ha descrito la manera como él mismo se interesó en formar círculos multidisciplinarios convocando artistas, poetas, arquitectos, científicos sociales. La agrupación Espacio, por ejemplo, y el mismo Instituto de Estudios Peruanos que funde en 1960 es prueba que convoca además de Arguedas a personas como Sebastián Salazar Bondi. Esto se observa claramente en la primera mesa redonda sobre literatura y sociología organizada en el Instituto de Estudios Peruanos antes de aquella otra famosa sobre todas las sangres. Se observa en el interesante testimonio que sobre esta primera mesa redonda emitió José Matosmar en el año 2002 y cuando destacó la necesidad de discutir conjuntamente las imágenes de la realidad construidas al interior de la literatura y al interior de las ciencias sociales. Esta complementaridad entre la literatura y las ciencias sociales se abierte también muy claramente en esta época en unas hermosas cartas que Arguedas dirige al antropólogo francés Pierre Dubiol y que estamos próximos a publicar dentro del marco del Congreso que la Pontificia Universidad Católica realizará en junio próximo. En casi todas estas cartas a las que me refiero o sea las cartas de Arguedas a Dubiol que vamos a publicar se advierte por ejemplo que entre la lista de obras que Arguedas recomienda al joven antropólogo interesado en los procesos de extirpación de hidratrías hay novelas y poesía al lado de crónicas y ensayos históricos o antropológicos en estas cartas se advierte a sí mismo el interés de Dubiol y de su colega François Burricot por extraer y comentar los conocimientos sociológicos encerrados en las novelas de Arguedas en estas cartas se advierte de igual manera algo que quiero mencionar pues me interesa levantar una interpretación errónea sobre la relación entre Arguedas y Quijano y con esto termino se advierte en una de estas cartas el sincero interés del joven sociólogo Aníbal Quijano por Jaguar Fiesta fue el quien traduce el artículo de Burricot sobre esta novela que se publica en el comercio en 1958 y se advierte la admiración que él tenía por las obras de Arguedas especialmente por los ríos profundos Arguedas está tan entusiasmado con la visita que le ha hecho Aníbal Quijano y con los comentarios que le ha expresado sobre sus obras que los reproduce de su memoria los reproduce y los cita en esta carta que le escribe a Pierre Dubiol y que yo voy a leer un fragmento dice Arguedas textualmente estoy feliz sentía los más oscuros temores respecto a esa novela se está refiriendo a los ríos profundos pero me visitó hace tres días el joven Quijano que tradujo el artículo de Burricot sobre Jaguar Fiesta estaba conmovido me juró que los ríos profundos lo había curado de su atroz pesimismo me dijo más o menos y Arguedas abre comillas mi generación es la del fracaso del APRA la de la aparente quiebra del Perú la del Perú traicionado por eso somos amargos pero es una amargura por la ignorancia del pueblo su libro los ríos profundos es la versión más intensa y hermosa del Perú y de sus fuerzas germinales ahí Arguedas cierra comillas como que hubiera citado esta conversación con Quijano perdón las palabras de Quijano y continúa la carta luego me habló de sus discrepancias con Ribeiro le envío a Dubiol el artículo de Ribeiro me dijo Quijano todo lo que había entendido de la novela era más de lo que me propuso de lo que me propuse ya no tengo pues temores yo creí que había traicionado a los indios que me criaron por hacer literatura y una noche oyendo un gran huayno de coracora rompí en llanto felizmente parece que no ha sido así le ruego disculparme este desahogo pero su interés por el Perú es de lo más sincero que conozco termina la cita de esta carta Quijano será desde entonces un importante interlocutor de Arguedas en él encuentra a ese tipo de amigo que expresa sin tapujos un opinión producto de profundas reflexiones se trata del amigo que uno busca cuando pide una opinión certera sin complacencia sostenida en razones de peso las mencionadas